Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en el que voy a realizar una lectura de tarot para el equipo de Olimpia de Paraguay para esta Copa Libertadores 2020. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Voy a realizar lecturas de equipos para esta Copa Libertadores, tanto para equipos argentinos, uruguayos, chilenos, paraguayos, brasileños, entre otros. Así que no se pierdan los otros videos. Bien, para Olimpia de Paraguay van a empezar con una dualidad, es decir, elegir entre uno con su otro para los sistemas de juego para poder empezar este campeonato. En la que van a tener que juntar fuerzas para poder controlar o ver qué sistema o qué ataques de juego elegir. Para poder tener equilibrio y poder hacer algún tipo de sacrificio para poder tener un poco de más de autoridad. en la que van a tener algún tipo de premio, por así decirlo, sobre el grupo de álbum, de clasificar primero o segundo. En la que van a tener que trabajar mucho para poder recoger los frutos y poder tener la capacidad de elegir el camino correcto para sentirse autorrealizado y tener una autoridad para llegar lo más lejos posible. Pero no creo que lleguen pasando semifinal, no creo que lleguen a cuarto de final cuando mucho. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.